En este caso les vamos a contar cómo es el proceso de elaboración del mortiño, del licor de mortiño. Primero que todo tenemos el mortiño en su etapa cruda, lo traen hasta acá. Y luego nosotros empezamos a hacer un proceso de lavado, selección de las mejores frutas. Luego lo maceramos, seguidamente tenemos unos filtros de agua, tratamos de que todo sea higiénico. El agua tiene componentes también de minerales. Luego juntamos el agua con el mortiño y agregamos unas cantidades de azúcar. Para esta proporción que tenemos acá de este garrafón, que son 10 litros, nosotros agregamos 5 kilos de mortiño por 5 gramos de levadura. Aquí tenemos la levadura. Y luego agregamos 2.820 gramos de azúcar. Esto lo revolvemos todo para que nos dé como una especie de jugo. Y luego lo empezamos a envasar en unos botellones de vidrio. Estos botellones de vidrio nos dan la posibilidad de que haya una mejor fermentación. Algunos utilizan canecas de plástica, pero nosotros nos lleva a la conclusión de que en el vidrio también se da un vino de muy buena calidad. Seguidamente se empieza ya lo que es el proceso de fermentación. Entonces, utilizamos unos corchos y unas mangueras que son exactas para que no haya entrada de aire. Se llama un proceso de fermentación anaeróbico, o sea, sin presencia de aire. Entonces, es muy exacta la superficie que lleva la manguera y luego se hace una especie que se llama trampa de agua. Por medio de esta trampa de agua el vino respira. Entonces, durante la fermentación, que son aproximadamente 2 meses, nosotros debemos estar supervisando que el vino se esté respirando para que haya una buena fermentación. Después de que ya han pasado los 2 meses, viene lo que nosotros llamamos el trasiego. El trasiego es otra botella, otro botellón del mismo tamaño. Le sacamos el corcho, le colocamos unas mallitas o unos filtros a las mangueras, tanto arriba como abajo. Para que el vino pase solamente en líquido, o sea, salga la mejor calidad de vino, sin mostro ni nada. Luego de estar en la otra botella, nosotros ya conseguimos unas botellas que van previamente esterilizadas. Se pone a esterilizar en agua caliente y de esa otra botella se hace ya el envasado final. Se pueden utilizar corchos, luego se etiqueta y se deja ya por el tiempo que la persona considere fermentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!